Cuando yo me vaya, cuando yo me aleje, que quieres que te deje Te lo he dado todo, no me llevo a nada, ¿qué más quieres de mí? Ya sufrí bastante, me bebí mi llanto, con odarte y amar y curar Y ahora que me alejo, y ahora que me alejo, ahí te dejo mi alma No te haré ningún reproche, moriré solo en mi noche Y cierre el camino, de tu vida incierta, mirar tu luz, no, no Es que es mi recuerdo, que te alumbre el alma, desde allá del cielo No te haré ningún reproche, moriré solo en mi noche No te haré ningún repudio, moriré solo en mi noche Y cierre el camino, de tu vida incierta, mirar tu luz, no Es que es mi recuerdo, que te alumbre el alma, desde allá del cielo Es que es mi recuerdo, que te alumbre el alma, desde allá del cielo Como el que ha cometido algún delito Y van a sentenciarlo al paredo, así espero sentencia de tus labios Pa' ver si mi amor vive o ya murió Y si vas a quererme solamente Para no hacer más hondo mi sufrir No quiero esa limosna de cariño No quiero más mendrudo de tu amor Si hombre fui a quererte Más hombre puedo ser, para olvidarte Sin copas, sin mujeres, y sin hatas Soporto los reveses del destino Aunque mi alma se encuentre destrozada Si hombre fui a quererte Si hombre fui a quererte Más hombre puedo ser, para olvidarte Y no es mentira lo que aquí te digo Si quieres tú saber de qué estoy hecho Dame el tiro de gracia de tu olvido Dame el tiro de gracia de tu olvido Dame el tiro de gracia de tu olvido Gracias.